Este caballero que se llama David Sahar, tributo a Franky Ruiz Comprende mi vida Yo no sé por qué me engañan Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe disponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañan Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Si ya se acabó La cosa ya terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo querría Desnuda de mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy vibrando todo Que estoy palidecido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Pero qué rico, baby Desnuda de mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnuda de mujer Así te quiero ver Mamita, tú no ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnuda de mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate, mujer Porque así yo te quiero ver Desnúdate, mujer Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero, mamita, ya te encontré Pero, mamita, ya te busqué Pero, mamita, ya te busqué Pero, mamita, ya te busqué Desnúdate, mujer Desnúdate, mujer Así te quiero ver Yo, 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 mamita Yo quiero verte también Desnúdate, mujer Así te quiero ver Desnúdate, mujer Que estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ahí Ahí, no Yo, 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 yo